¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta Todo empieza a teorar Se remueven mis caminos Se hace triste hace el retrato De mi infancia y su calor Mi familia y mis amigos Se me ponen frente a frente Y solo me hacen pensar Si al medio de esta torrenta Nacerán las flores De un lugar azul Lo mataron No es cierto rato ¿Qué es el rato lo corrobura? Justificar mi ausencia No es más que pretexto Confía en mí Ya tengo 16 años Y le aseguro que muy pronto Oración sin leyes En libertad inquieta Mi rostro se va añar Con el fulgor de las estrellas Que canta en la mañana Bien juntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado Hasta que di el paso Hasta que tu amor Vamos, vamos, morderos Tú, la que más te gusta Una Dos Larga la boca Uno Dos Tenemos que llegar rápido a la baliza Vamos Yo que iba a buscar a mi hermano Y terminé encontrando un padre Porque mi sargento escobedo Yo lo quise como si hubiese sido mi taita Quien va a descansar Él y mi padre Especialmente El punto de vista Si me ha gustado Porque mi hermano De lo que más te gusta El punto de vista Si me ha gustado Lo que más te gusta Seguir The reason Si me ha gustado De lo que más te gusta Gracias.